El Valle del Cauca encabeza el listado de entidades territoriales con más muertes por meningitis bacteriana en lo que va corrido del 2016. Según el Boletín Epidemiológico del Instituto Nacional de Salud, INS, en el departamento se han registrado un total de nueve casos de los 26 decesos registrados por el sistema de CIVIGILA. De los casos registrados por el Valle del Cauca, tres fueron confirmados y seis probables. De estos, solo Buenaventura aportó seis reportes. Dos decesos fueron confirmados por laboratorio y cuatro son probables. Uno de los casos fue el de una mujer de 73 años de edad que falleció en la clínica Santa Sofía después de haber pasado por los hospitales de López de Micay y en Guapi. Las otras muertes fueron de niños de ocho, cuatro y seis años y ocurrieron entre los meses de enero y febrero. Cabe anotar que cuando ocurrieron los casos, como medida preventiva, la Secretaría de Salud del Valle consiguió 2.000 vacunas para las comunas que están expuestas a la enfermedad en Buenaventura, que son la 3, 4, 6 y 12. Otros departamentos que integran la lista con más muertes por meningitis bacteriana la completan Antioquia, Cundinamarca y Quindío, con dos decesos cada uno.